Tus hábitos diarios son la fuerza detrás de tu productividad y tu bienestar. Hoy te enseñaré la rutina de día perfecta para incrementar tu productividad y tu testosterona. Y lo simplifique en tres categorías. Está la mañana, tu mediodía y tu noche. Con cada paso siendo comprobado con evidencia a darte los resultados máximos. Y todo empieza en la mañana. Con la meta de incrementar tu testosterona y tus niveles de energía para usarlos todo el día. Mira, empezando con número uno, son las 5 de la mañana y cada vez que te levantes temprano quiero que te pagues 5 dólares. Te enseñaré cómo hackear tu cerebro para engañarlo con un truco psicológico que te va a hacer amar levantarte temprano. Miren, hay que entender, a nadie le gusta levantarse temprano y es por eso que aquellos que lo hacen son más exitosos. De acuerdo a este estudio, aquellos que se levantan temprano son más proactivos a tomar acción en su vida. Entonces, ¿cómo vas a hackear tu cerebro para enamorarte levantando temprano? Lo haces reencompensando el esfuerzo y no el resultado. Cada vez que haces el esfuerzo de despertarte temprano, te vas a pagar 5 dólares. Ve a comprarte un café, un regalito, lo guardas, lo que quieras. Y lo vas a hacer porque nuestro cerebro ha sido evolucionado a buscar el trabajo duro. No solo porque lo evalúa, pero porque ama el esfuerzo. Esto se llama la paradoja del esfuerzo. Y esto fue hallado en un estudio a donde participantes fueron recompensados dependiendo del esfuerzo que ponían mentalmente en la tarea que tenían. Y lo que hallaron es que cuando lo recompensaban, las preferencias de sus participantes cambiaron a escoger tareas más y más duras. Esencialmente, estás entrenando tu cerebro a aprender a cómo amar a hacer las cosas duras. Y quiero hacer una clarificación porque hice este video en el pasado. Cuando usted se levanta temprano, estás creando tiempo que no existía. Y sí, estás creando 3 horas. Este es mi tracker de dormir que traquea cuando duermo. Como puedes ver, todas las noches duermo alrededor de 5 horas. Yo prácticamente estoy creando 3 horas al día extra que no existen para muchos. Ahora son las 5 y 5 de la mañana y te vas a tomar 3 copas de agua. Mucha de la gente cuando se levantan en la mañana, lo que hacen es que solo se toman una copa de agua. Casi equivocado. Tomando agua es necesario para bajar el estrés y también ayudar a tu cuerpo a poder producir más testosterona. De acuerdo a ese estudio, un hombre ya ha crecido. Debería estar tomándose entre 15.5 copas de agua o 3.7 litros. Y la hidratación óptima empieza en la mañana. Y para hacerlo adecuado, quiero que empieces dividiendo las 15 copas que te tienes que tomar por 5. Luego, vas a agarrar tu celular, vas a ir a la aplicación que te da Reminders y vas a poner 5 alarmas. 6 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde, 6 de la tarde y 10 de la noche. Tu meta es que cada vez que una de esas alarmas suene, te tienes que tomar 3 copas de agua. Ahora son las 5 y 10 am y quiero que hagas un ejercicio al lado de tu cama por 20 minutos. No necesitas equipo o gimnasio, es difícil, trabaja tu cuerpo y más bien quiero que me trates de ganar en este. Y la razón por la cual quieres hacer esto en la mañana es porque haciendo ejercicio en la mañana es difícil. Y aquellos que son exitosos en hacerlo constantemente, se convierten en hombres que son consistentes en el resto de su vida. Encima de esto, ayuda a incrementar tu nivel de energía para el día. Ves que tus niveles de energía están conectados a cuánta mirocandria tu cuerpo puede producir. Entre más ejercicio haces, más mirocandria produces. Y no me des la excusa, oh no tengo dinero para ir al gimnasio, sabes muy bien que no te voy a dejar salirte de esta. Porque este ejercicio exacto que te voy a enseñar fue testeado en un estudio y lo compararon a versus un hombre corriendo en una máquina de correr a 85% de capacidad durante el mismo tiempo de este ejercicio. Y lo que hallaron es que este ejercicio que te voy a enseñar tenía un efecto más grande a estimular el crecimiento del músculo. El ejercicio se llama el MERS. Le vamos a remover los componentes de correr y lo que vas a hacer son 10 rondas de 10 pull-ups, 20 lagartijas y 30 sentadillas. Si no tienes una de esas barras que puedes usar en casa, fácil, reemplaza los pull-ups por sit-ups. Mi tiempo para completar todo eso fue como 23 minutos. Quiero que me ganes. Ahora son las 5 y 40 am y quiero que te tomes una ducha de 30 segundos como lo hacen en las fuerzas armadas. Esto va a incrementar tu testosterona y ahorrarte el tiempo en la mañana. Estudios han enseñado que solo exponerte por 30 segundos a una temperatura bien helada puede incrementar los niveles de testosterona en hombres. Vas a usar el método de las fuerzas armadas a donde vas a encender la ducha. Lo vas a poner al salir más helado y te vas a meter y aguantar por 30 segundos. Vas a dejar que la adrenalina incremente en tu cuerpo y después de los 30 segundos vas a cerrar la ducha. Cuando haces esto, tu sistema nervioso está encendido y te sientes alerta. Ahora con el agua ya apagada haces tu rutina de aseo. Aquí es cuando te lavas los dientes, te lavas el rostro, te restregas y hasta aquí tienes que tener cuidado porque recuerda, han enseñado que ciertos productos baratos tienen microplásticos en esos productos que simulan estrógeno en el cuerpo de hombre. Esto causa que tu testosterona baja. Para hacerlo esto adecuado tienes que usar productos de alta calidad que no estén dañando tus niveles de testosterona. Ya cuando hayas completado esto, vas a volver a encender la ducha en agua helada y lo vas a volver a hacer por 30 segundos por mientras quitas todo el sucio. Ahora son las 6 de la mañana y aquí es a donde quiero que esquipees el desayuno para incrementar tu vida por 13.8 años. ¿Quieres vivir más tiempo? Tienes que estimular un proceso que se llama auto-foggy en inglés. Ese es un proceso natural a donde tus células se auto-limpian. Y tú esquipeando ciertas comidas para que estés en ayuno es importante para causar esto. Encima de esto, esquipeándote tu desayuno es una de las formas más fáciles de cortar grasa. Ya que cuando no te das la comida que necesitas, tu cuerpo entra a ketosis porque no tiene el glucose que consigue de la comida. Entonces tiene que buscar energía de otros lados y la busca y la saca de tu grasa corporal. Pero lo importante aquí es que vas a vivir más largo. Y esto lo hallaron en un estudio con moscas. ¿Ves que las moscas tienden a envejecer y tener una vida similar al humano? Encima de esto, ellas solo viven alrededor de dos meses. Te lo hacen perfecto para estudiar porque puedes ver cualquier cambio si hace efecto en el aumento de la vida de esa mosca. Lo que hicieron es que agarraron moscas y las pusieron en cuatro categorías. La primera categoría, las moscas tenían acceso a comida 24 horas al día. El segundo grupo de moscas tenían acceso a comida durante el día por 12 horas y ayunaban 12 horas por mientras dormían. El tercer grupo, las moscas ayunaban por 24 horas al día y luego tenían 24 horas consecutivas a donde podían comer lo que querían. Y el cuarto grupo, las moscas ayunaban por 20 horas y comían por 4. El grupo de moscas que ayunó por 20 horas por la noche y quebró su ayuno durante el día, incrementaron su vida por 18%. Ahora tomemos eso para humanos. La vida de navegación para un humano es 77 años. 18% a eso son 13.8 años extra. Tu vida solo por empezar a ayunar. Ahora estamos al mediodía y estos primeros cinco trucos que te enseñé te van a ayudar a incrementar esa energía para completar el día. Pero ahora que hemos llegado aquí, tienes que tener solo una meta en mente. Ser dinero. Y te voy a enseñar cómo hacerlo con trucos que nunca has oído. Empezando con el número 6, son las 6 y media de la mañana y te vas a hacer rico creando un año calendario de 15 meses. Esto lo vas a empezar creando un horario de trabajo de 12 horas a tu día. Tienes que entender, mucha gente solo trabaja 7 horas, de 9 a 5 menos su lunch. Tú vas a trabajar 12 horas, que son 5 horas más que el hombre en averaje. Un año son 1,835 horas extra de trabajo, que son alrededor de 76 días extra. Casi 3 meses más extra de trabajo que puedes completar sobre el tipo que solo trabaja 12 meses al año. Pero tienes que tener cuidado con la ley de Parkinson's, porque no solo porque tienes el tiempo extra quiere decir que te vas a hacer rico. Muchos de ustedes van a gastar ese tiempo extra por esta ley que se llama la ley de Parkinson's, donde establece que tu trabajo se va a incrementar dependiendo cuánto horario usted le da a eso. Queriendo decir que entre más tiempo usted se dé a ti mismo, más vas a procrastinar cada tarea que tienes que hacer. Son esos 3 meses que creaste, los vas a gastar, pero no te voy a dejar hacerlo, porque son las 6.35 de la mañana y ahora te vas a enfocar en el poder de 3. Esto se llama la regla de 3 enfocamientos, una forma óptima de poder mantenerte enfocado 100% del tiempo. Yo quiero que te sientes y escribas todas las cosas que tienes que hacer el día, no me importa qué tan largo sea. Luego te vas a hacer una pregunta. De todos estos, si solo puedo hacer 3, ¿cuál 3 haría que me van a dar un retorno más alto por mi tiempo? Yo te voy a dar el ejemplo mío. Estas son mis 3 categorías. La primera es creando contenido. La segunda es construyendo, ya sea mi inteligencia o mi negocio. Y la tercera es conectando, ya sea networking o mandando emails. Si la tarea que se me acaba de aparecer no cae en ninguna de esas 3 categorías, no vale mi tiempo. Ahora son las 2 de la tarde y te has ganado tu primera comida. Y aquí es exactamente donde llevas tu ayuno, durante la tarde y lo tienes que hacer durante ese tiempo. Si quieres realmente incrementar cuánto usted vive. ¿Se recuerdan del estudio de las moscas? Bueno, el tiempo a donde las moscas quebraban su ayuno era importante. Porque en el grupo a donde ayudaban por 20 horas, cuando las moscas ayunaban 20 horas por la noche y quebraban su ayuno en la tarde, esas fueron las que incrementaron por 18% de su vida. Pero las moscas que ayunaban por el día y quebraban su ayuno por la noche, no tuvieron ningún incremento en la longitud de su vida. Ahora es la noche y tu reserva de energía y testosterona que creaste en la mañana, ya están gastados. Y es por esto que la noche es para recargar, reparar para verte atractivo y incrementar testosterona para que estés al esfuerzo más alto el siguiente día. Son las 7 de la noche y aquí es donde como con mi familia para recargar. Esto no es negociable, no importa lo que esté pasando. Porque yo oí esto una vez, a donde este hombre dice, no importa qué tan difícil sea tu día, cuánto perdices, cuando usted llega a una casa con una esposa feliz y tus hijos felices, te vas a sentir como un ganador. Y aquí es a donde puedo recargar mi batería mental e emocional. Y esto muchachos, no es opinión, más bien es factual. Analizaron a los padres de familia y lo que hallaron es que aquellos padres que comían con sus hijos como en familia, reportaron no solo teniendo confianza más alta, pero también menos niveles de estrés y depresión. Esto me lleva a las 9 y media de la noche, a donde voy a rápidamente bajar la temperatura de mi cuerpo para dormirme más rápido. Tienes que entender que dormirse rápido es crucial para poder dejar que tu cuerpo se pueda reconstruir durante la noche. Quiero que pares con toda esa medicación y suplementos para poder dormir mejor y más bien usa el truco de la ducha. Para entender esto, tienes que entender que la hormona para dormir, que es la melatonina, es realizada en tu cuerpo cuando tu cuerpo empieza a realizar el calor. Es por esto que cuando te cansas por la noche y que ya tienes sueño, te empieza a dar un poco de frío. Puedes engañar a tu cuerpo. Entra a este estado de cansancio usando el truco de la ducha. A donde te vas a meter en la ducha. Vas a encender el agua y quieres que el agua esté alrededor de 105 grados Fahrenheit. Después de 1 o 2 minutos debajo de esa agua, tu temperatura de cuerpo va a incrementar. En cuanto eso pase, vas a cerrar la ducha y te vas a inmediatamente salir y dejar que el aire helado de la habitación rápidamente baje la temperatura del cuerpo. Y recuerda que cuando tu cuerpo pierde el calor, es cuando empieza a producir melatonina. Y por consecuencia, querrás sentirte cansado y preparado para dormirse. Que nos lleva a las 10 y media de la noche. Ahora es cuando nos vamos a dormir. Ahora, el horario óptimo para dormir son como las 11 de la noche. Pero tienes media hora para poder leer. Esto también, pasado la ciencia, ayuda a cansarte y a dormirte. Muchachos, este es el día perfecto que quiero que pruebes, trates y regreses a este video y le dejes saber a nuestros hermanos cómo te fue en los comentarios. Y no solo eso, te voy a dejar dos videos más para que te mejores. Te miren en la siguiente.